Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La salida del aire de Noticias Uno, para los que estamos en esta industria, es una noticia muy difícil. Desde acá, donde yo estoy parado, desde adentro de la industria de los medios, entiende uno que este sería el fin para el sustento de una cantidad de gente, además de los periodistas que los informan a ustedes y que ustedes conocen. Ahí también hay camarógrafos, hay editores, hay graficadores, hay técnicos. La perspectiva desde adentro es importante porque desde adentro entiende uno que el periodismo, como está planteado en nuestras democracias, es una empresa privada y por lo tanto tiene que ser un negocio. Yo creo que está bien que sea así, que el periodismo sea un negocio de una empresa privada hace que la injerencia que tienen los gobiernos sea mínima. Aún así la tienen desde la regulación de las comunicaciones a la pauta oficial hasta las presiones directas o vía empresarios amigos. Sin embargo, en Colombia nadie se ha podido inventar un mejor esquema. Y al ser un negocio, en teoría, el regulador final del éxito o el fracaso de las empresas de medios son las audiencias. Si un medio logra atraer audiencias, eso lo hará atractivo para los anunciantes que invertirán dinero en ese medio para vender sus productos. Por eso creo que la pregunta hoy en día alrededor de la crisis de los medios, es una crisis en la que no solo está sufriendo Noticias Uno, sino también El Tiempo, también la revista Semana, donde han salido cientos de periodistas, tiene que ver más con una crisis de audiencias que con una crisis de censura. El problema hoy, me parece desde acá, es que los medios no hemos sabido retener y crecer a nuestras audiencias. Eso ha hecho que los negocios de los medios se hayan vuelto más frágiles para enfrentar a las presiones de los gobiernos y las presiones de las empresas que cada vez tienen más intereses políticos. En ese sentido, les propongo hoy una discusión acerca de los medios que sea menos defensiva, en la que la culpa de todo no la tienen otros, como Sarmiento, el uribismo, la mermelada santista, etc. En cambio, que sea una discusión más autocrítica, una discusión en donde los medios hagamos algo que nos cuesta mucho trabajo, y es reconocer nuestra falibilidad, nuestra falta de creatividad a veces, y la crisis general de talento, para que la gente nos vea. Porque al final, esa, esa es la mejor defensa contra la censura que puede tener cualquier negocio de medios. Una audiencia fiel, grande y que crezca. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche para hablar de nuestra industria, una conversación que siempre suele ser muy íntima entre los periodistas, personas que la conocen desde distintos aspectos. Jorge Acosta, que debutó, ahora me decía, en televisión por primera vez, después de estar 24 años en NTC como gerente, el fin de semana pasado, con el anuncio difícil de que el noticiero saldrá del aire. Jorge, es un gusto tenerlo acá. Daniel, buenas noches y muchas gracias por invitarme a su programa. Después de ese debut, una seguidilla de pequeños debuts de medios. Sí, ha sido un periplo un poco complejo en estos primeros días, porque esto no estaba dentro de nuestras previsiones, y haber tomado esta determinación en una junta directiva por parte del accionista mayoritario de la compañía, nos cogió de sorpresa, pero creo que hemos sido coherentes, consecuentes y dignos para afrontar esta situación que con toda seguridad no será el fin de Noticias Uno ni del periodismo independiente. Ojalá que no. Catalina Ceballos fue gerente del Canal 13, que es un canal público, es antropóloga y hoy consultora de medios. Sí, entre otras cosas, digamos que no me he podido, creo que la antropología me ha llevado a mirar los medios y la comunicación, digamos, desde una perspectiva más de la construcción del tejido social, entonces, por ahí vamos. Pero usted también estaba a la cabeza del navío, de un medio público, que esa es una perspectiva interesante. Sí, así es. Bueno, Berner Sitzman es el director ejecutivo de uno de los gremios de medios que hay en Colombia, la Asociación Colombiana de Medios de Información, que tiene una sigla ahora que es AMI. Antes éramos... Andiarios, 55 años el gremio de los periódicos. Berner fue vicepresidente de la Casa Editorial El Tiempo más de 10 años, conoce el mundo de los medios desde la prensa y ahora desde los gremios, y le agradezco mucho que esté aquí esta noche, Berner. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y entonces, siempre que discutimos creo que acerca de los medios es cuando están pasando cosas como estas y no es un caso aislado el de Noticias Uno, Juan, se tengo por ahí el de los despidos. Esto ha sido una seguidilla. Entonces, salió el editorial Televisa de Colombia, de ahí salieron cerca de 180 personas, Televisa hacía revistas. Ayúdenme con la lista de revistas. ¿Dinero? ¿Dinero? No. ¿Caras? ¿TV y novelas? ¿TV y novelas? ¿Gato Pardo en algún momento la hacía Televisa? No. Había una relacionada con economía también, ¿no? Bueno, entonces creo que Televisa salió porque nadie leía sus revistas. ¿TV y novelas era la más grande en el EGM? La más leída en el EGM era TV novelas. Entonces, primero fue una salida de 180 personas en el 2017, después en el 2018 salieron 100 personas y ahí salieron de todo, hasta de las oficinas de RCN. Salió un bache grande de gente, sobre todo de NTN24, que es la operación de cable de RCN Televisión. Y creativos. Y creativos. Equipo creativo. 120 personas. Y aquí es importante que la gente entienda, no solamente salen los periodistas en los medios y para que ustedes puedan leer un periódico o ver un programa de televisión. Hay mucha gente detrás. Hay mucha gente detrás. Vice llegó a Colombia y se fue en cuatro años, creo que no duró más de eso. Del Tiempo salieron este año cerca de 200 personas, incluyendo todo lo que era El Tiempo Televisión, que era la puesta de cable de la Casa Editorial El Tiempo. Salió mucha gente de City y salió gente de la redacción. Muchos periodistas muy conocidos. Por ejemplo, Marisol Gómez salió, Edulfo Peña salió de semana. Y a propósito del acuerdo de compra que hicieron con el grupo Gilinski, salieron 150 personas. Y de Semana Rural, que era un proyecto de semana, también salieron nueve personas. O sea, esto no es un hecho y esta no es una discusión que suscita solamente el tema de Noticias Uno, pero el tema de Noticias Uno ya creo que prende unas alarmas enormes porque es el cierre, o el cierre como lo conocemos, de uno de los grandes, de los cuatro noticieros de televisión abierta que había. Daniel, yo todavía no daría ese titular. Ok. Y la razón es simple. Nosotros hemos sido notificados. ¿Usted lo dio? Sí. Pero lo que dice que me parece que va dentro de la línea ética y humana es contarle a nuestra gente lo que nosotros sabíamos. Y lo que fuimos informados hoy hace ocho días es que la compañía Plural Comunicaciones, que es el concesionario del canal, de la que somos socios, pero no con una participación mayoritaria, en función de una preocupación que es muy compleja y que de alguna manera puede reflejar estas crisis, ha considerado que hay un abuso de posición dominante de los otros actores del mercado y por eso ha presentado una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Eso qué significa? Que el canal, a pesar de haber crecido a lo largo de estos dos años y medio en sus audiencias, más de lo esperado en el plan de negocios, porque arrancó con un 2% de participación y en el primer trimestre de este año alcanzó el 13%, no ha podido acceder en esa misma proporción a la pauta publicitaria. ¿Por qué? Porque a juicio de la queja que el canal presentó, los anunciantes no tienen la libertad de tomar la determinación dónde pautar. Esa será una discusión jurídica. Pero entonces, si usted me toma un poco de donde yo arrancaba, entonces usted me está diciendo que esta no es una crisis de audiencias necesariamente. Ahora hablamos del tema de las audiencias porque allí hay otro aspecto importante, pero lo que quiero decirle es que, como nos informan que esto ha generado un problema de caja, dentro de la restricción que tienen de dinero, toma la decisión de suspender la capacidad informativa de fin de semana. Y eso se ve reflejado para nosotros en que Noticias Uno no va a seguir dentro de la parrilla del canal. Pero, como fuimos informados hace muy pocos días, yo le dije a nuestra gente y así se publicó. Eso no quiere decir que estemos dispuestos a no seguir cumpliendo nuestro oficio. Tenemos un tiempo, esperamos que prudente, para reinventarnos y que no haya solución de continuidad. Es decir, que en el momento en que salgamos de la parrilla del canal, encontremos una alternativa para seguir informando bajo la premisa que hemos tenido durante 28 años. Y entonces, y solamente para que la gente entienda lo que es la concesión del canal uno, que puede ser un poco confuso, NTC es una de las cuatro empresas que hace parte de la concesión del canal uno, que está compuesta por RTI, que es de Patricio Wills. Que tiene un 20%, CMI, que tiene un 20%. CMI, que es de Yamida Amar, y Pepe Duer. Correcto. Y Hemisphere Media Group, que tiene el 40% y que es una compañía extranjera. Y NTC, que es... Tiene el 20%. El 20%. Dentro de NTC, usted es copropietario de NTC, Daniel Coronel y su esposa tienen la mayoría, y Félix Tebelut. Entonces, ustedes están dentro de una junta directiva en la que son una minoría de 20% que perdió una discusión. Más que perder una discusión, y esto también es importante aclararlo, Hemisphere, dentro del acuerdo que se hizo para arrancar este proyecto, estuvo dispuesto a fondear la operación. Los recursos vienen de Hemisphere, entonces usted entenderá que quien pone la plata puede tomar decisiones más allá de su capacidad de voto en una junta. Y esta no es una decisión que se impuso en una reunión de 12 personas, es una decisión que la compañía, en cabeza de Hemisphere, nos notifica. ¿Ustedes quieren ahí meter cucharada en el tema? Pues ya que Jorge está haciendo... Pues digamos que es claro que hay una predominancia de quien aporta el recurso. Digamos que desde el punto de vista gerencial, es muy difícil no estar en una situación en la que uno tiene que acceder a esa predominancia. Digamos, desde los medios públicos, donde los gerentes tenemos unos jefes que son los distintos gobernadores, el mayoritario es el que manda. En todos los sentidos. No sé si vamos a entrar allí, pero eso tiene que ver con contenidos, tiene que ver con inversiones y demás. Ese nunca fue nuestro caso, y es importante decirlo, nosotros hemos tenido desde el primer día de la concesión libertad editorial. O sea, Noticias Uno es una isla... No lo llamemos como una isla, llamémoslo como una producción de noticias de fin de semana que tiene autonomía en su desarrollo editorial. Lo mismo que CMI. En su introducción, Daniel, me pareció muy oportuno que citara los casos de otros medios. Sí. Porque esta semana estamos hablando de NTC, la semana anterior o hace 15 días estábamos hablando de los casos del tiempo de semana. Y no nos siga. Y vamos a seguir hablando de los temas, lamentablemente, esa es una realidad que tiene que ver con las dos cosas de las que se ha hablado aquí, audiencias y negocio, pero en particular del negocio. Porque hoy en día, en medio de esta denominada crisis de los medios, lo paradójico es que nunca antes en la historia había habido demanda de contenidos tan grande como la que existe hoy en día. En el año 2018 hay un estudio de Nielsen en los Estados Unidos que dice que los americanos adultos consumen contenidos durante 11 horas al día. El 28% de ese tiempo en móviles, el 20% a través de dispositivos de ambiente web y todavía un 4% en impresos. Cuando uno va a poner un negocio, Jorge, que ha estado en el mundo de los negocios toda la vida, uno lo primero que dice es ¿y eso qué mercado tendrá? Pues ese es el mercado que tiene hoy en día el mundo de los medios y de los medios de información además y los contenidos en general. De manera que lo paradójico y ese es el gran reto que estamos enfrentando es que teniendo un mercado como nunca lo habíamos tenido, lo que está siendo muy difícil es monetizarlo. Porque la dinámica del negocio cambió. El contenido era gratuito y se pagaba con la publicidad. Hoy en día esa publicidad no está llegando a los medios a los que tradicionalmente llegaba, sino que los presupuestos de inversión publicitaria se están dispersando a través de otros canales. Y a propósito, yo le tengo un par de cifras de pauta, unas de la AMI con Asomedios y otras de Asomedios nada más, que Asomedios es otro de los gremios. Esta mide la inversión por los sectores, la de pauta a secas, Juanse, por favor. Y entonces, fíjense, aquí tengo del 2014 al 2018. Estas Asomedios, IAB y AMI, entonces, tengo un descenso, esto están miles de millones de pesos, o sea, por ejemplo, en el 2014 la inversión en televisión era de 1.200 millones... 1.200.000 millones. Y eso ha bajado 23% hasta el 2018. Tengo en digital, que en cambio en ese mismo periodo el incremento ha sido de 220%, y Prensa, que fue el otro que tenía un descenso grande, que lo tengo ahí, el descenso es de 37%. Entonces, definitivamente, aquí hay un negocio en estos tres aspectos que tiene un problema, un cambio muy grande. Transformación. Pero la torta general de la publicidad, al menos en Colombia, y dame, por favor, el de Pauta 2, ¿lo tengo? La torta general, lo que hay en medio, en televisión, radio y prensa, y OHS, outdoor... Albares, publicidad visual. Out of Home. Out of Home, exacto. Entonces, ahí tengo también un descenso en la torta general, o sea, en la torta general de la publicidad, no solamente que hay un cambio entre ellos, que se la están cambiando, sino en la torta general hay un descenso importante del 14% en cuatro años, cuando usted siempre espera que la publicidad y todas las métricas de este negocio estén subiendo. Entonces... Yo no sé si ahí, en ese cuadro, está incluido toda la plata que se ha ido a... A lo digital. He salido a decir... Ahí está la plata que se fue a... No, no está. ¿En el anterior sí estaba o no? No, tampoco. Este cuadro es de consumo interno. Interno. Y ahí estamos midiendo la torta publicitaria en nuestros medios, que es la que conocemos. Sí. Y cuando dice digital creciendo al 220, pues es lindo porque viene de cero, pero en pesos son tres centavos. Eso no es una plata en costa. Pero ese digital, entonces, ese digital, para hablar de la gráfica, es el digital nuestro. Es el digital, no es el digital de Facebook, Google. No, no. Ah. 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 Ok. Claro. A siete pesos. Sí, es la parte de nuestros medios digitales. Allá va la reflexión. Sería interesante saber cuánta plata se ha llevado Google y Facebook de toda esa torta de inversión publicitaria. Y mi percepción es que la inversión publicitaria como tal no ha disminuido en términos globales. El punto es, primero, no tenemos esas mediciones porque nosotros, como asociados a su medios, en este caso, pues damos la información de qué pauta tenemos nosotros. Google no está en AMI. ya son medios a los dos, pero las redes sociales no están afiliados a ninguno de nuestros medios. ¿Cómo se miden? Y al que están afiliados, que es la IAB, no le reportan las cifras. Ahí el problema es otro y yo creo que, efectivamente, la plata ha ido migrando de manera significativa a estas nuevas plataformas. Y usted tocó al principio un tema y es, bueno, se acabaron las audiencias y yo diría que no. Aumentaron los usuarios. Lo que acaba de decir Werner, hay un mayor consumo, lo que pasa es que el tema fundamental es que las nuevas generaciones y ya nosotros estamos empezando a entrar en esa onda, no consumen contenidos en las horas que alguien propone bajo un esquema rígido de una pantalla. On demand. Y esto se vuelve exactamente un tema de video on demand donde la gente, primero, tiene la inmediatez de las redes y de los dispositivos móviles para estar informado. Y segundo, lo que quiera consumir bajo su gusto y su perfil, lo hace cuando quiera, donde quiera y como quiera. Es decir, las audiencias no se están yendo, las audiencias se están creciendo, pero se nos están yendo a nosotros, los medios, o al menos los medios colombianos que estamos reportando esas cifras. El consumo en general es como la... los nichos se están volviendo muy importantes, digamos, qué está pasando con la gente que en este momento le va a hacer falta por los días que le haga falta Noticias Uno. ¿Para dónde se van a ir? Y se van a ir con ellos. Es lo mismo que pasó con la polémica con la salida de Daniel Coronel. La gente decía, entonces yo dejo de leer semanas, digamos, cuando hablamos de gente, probablemente son muy pocas personas en un foro inmenso en Twitter, pero de alguna manera sí hay una perspectiva y hay una percepción que las personas se van a donde quieren estar y consumen lo que quieren. Entonces, las audiencias, que ya no son audiencias, sino que son audiencias y son usuarios, porque tenemos que hablar, digamos, de las plataformas digitales, se están escogiendo y se están volviendo nichos. Lo mismo pasa con la música, uno oye la música que uno quiere, la gente está consumiendo podcasts. ¿Qué está pasando con la radio también? Digamos, hay una migración a diferentes plataformas y a unos diferentes consumos. Y de acuerdo, pero en medio de esa migración no hay una proliferación de nuevos medios y de empresas periodísticas que puedan ser robustas. Empresas no, pero oferta mediática e informática hay. Absolutamente sí. Y ahí es donde está el reto y es donde está la oportunidad. Claro. En términos de las audiencias, como lo decías tú, además de la hipersegmentación y la cantidad de nichos y la multiplicidad de ofertas que hay, el reto que hay es el del lenguaje, el de cómo comunicarse con esas audiencias. Yo no sé si ustedes recuerdan esa imagen americana de la época del nacimiento de la televisión donde la familia se sentaba en una sala en frente a una pantalla, tres generaciones, los abuelos, los papás, los hijos, todos con una mesita de comer. Hoy en día, en nuestras propias casas, cuando tenemos ese espacio, el de la sala, hay alguien que está viendo televisión, otro está en un teléfono, otro está en un iPad, otro está en un computador, otro está con un libro. Lo sentimos en nuestros propios espacios. Cada quien está consumiendo de acuerdo a su gusto, a su lenguaje y a su formato. Por eso, el reto de quienes producimos contenidos es tan grande, porque pretender estar en capacidad desde una misma sala de redacción, digámoslo así, para producir contenido para esa multiplicidad de audiencias es complejo. Y por otro lado, la rigidez de los canales de distribución, cuando hay unas concesiones de televisión para hablar del caso que nos ocupa, costosísimas, que están compitiendo por un mismo mercado, pero que tienen la limitación, como tú decías, de que en una franja regulada, además, tienen que pasar unos contenidos de ciertas características para que todo el mundo vea lo mismo, pues, sin lugar a dudas, eso está generando un reto de audiencia. Yo me quiero devolver a un problema que usted al principio planteó y es que también hay un problema en la medición de audiencias. Total. ¿Por qué? Porque esta es una medición, a mi juicio, y lo digo respetuosamente, monopolística. Vamos a hablar de Ivope. Ivope es el único determinador de la audiencia en este país con unas características de una muestra que podrá cumplir con unos parámetros técnicos, pero que, a juicio de la realidad de consumo, no puede representar a toda Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Porque además me da la oportunidad para decir algo. Pero no, déjeme, lo dejo ahí en punta y vuelvo con el tema de rating, que a mí es un tema que me parece fascinante. Me tengo que ir a la pausa y hablamos un poquito de cómo se mide la audiencia en televisión, cómo están los ratings de los canales y podemos dar una discusión dura y es si noticias uno sale del aire en parte por problemas de rating. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la crisis de nuestro sector, del sector de los medios, un sector donde han salido periodistas, personas que trabajaban en esos negocios de diversos medios distintos. El último caso es probablemente, para que no me vuelva a corregir, Jorge, Noticias Uno, que anunció que antes del 2020 saldrá del aire como lo conocemos y busca una nueva manera de permanecer como empresa periodística. Así es, Daniel. Yo no tengo una fecha cierta porque todavía no está definida la última emisión. ¿Será en algún momento de este año? En principio... Pero eso sí, no tiene reversa. Lo único que no tiene reversa es un río, pero... Hay una cantidad de cosas más, pero no entremos ahí. Lo que quiero decirle es que esa es una decisión tomada, pero ya estamos en el momento de empezar a buscar alternativas. Seguramente no va a continuar en la parrilla del canal. Es muy probable que eso pase, pero tenemos una vocación de permanencia y eso significa que en estos dos o tres meses que nos quedan vamos a plantear alternativas para que la señal llegue por otra plataforma. Y antes de la pausa, entonces yo había dejado en punta el tema del rating del noticiero. Usted me sopló una salida a comerciales mucho más jugosa que le hizo María Jimena Duzán en Semana en Vivo, que era ¿sale noticias del aire por falta de rating o por falta de mermelada de Santos? ¿Así fue como dejó en punta María Jimena? Más o menos, pero... Y me da la oportunidad para aclararle algo. Primero, jamás la pauta oficial en 28 años porque yo quiero decirle que Noticias Uno ha estado en los gobiernos de Ernesto Samper, César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Llinque, siempre hemos tenido una posición crítica sobre el gobierno porque creemos que la función del periodismo independiente es no alinearse con ninguno. Entonces, jamás hemos tenido pauta de manera abultada de ningún gobierno ni hemos dependido de ningún gobierno porque entonces estaríamos coartando nuestra libertad de expresión si eso nos hubiera impedido hacer denuncias en todos los casos y le pongo solo uno para hablar del gobierno de Juan Manuel Santos. Si usted recuerda, una columna de Daniel Coronel, mayor accionista de NTC, productor de Noticias Uno, tumbó al ministro Peñalosa. Así que, nuestro principio y nuestra estructura periodística está basada en la independencia. Y en las columnas de Daniel Coronel, ese es otro asunto. No, no, no. Venga, espérese. No, 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 pero las columnas de Daniel Coronel, no, yo lo que le estoy contando es que una columna de Daniel tuvo un efecto inmediato sobre un ministro del gobierno, pero Daniel no participa ni ha participado nunca en un consejo electoral. El rating, usted me va a decir que esta es una foto injusta, esta es una foto de tres meses que fue la que alcancé a recoger del rating de los cuatro noticieros que hay en Televisión Abierta, ¿cierto? Está el noticiero de Caracol Televisión, el noticiero de RCN Televisión, el de CMI y el de Noticias Uno. Yo comparo los mismos días para los tres noticieros que salen los mismos días, Caracol, RCN y CMI y Noticias Uno voy al fin de semana más cercano, ¿cierto? Entonces, esto está en puntos de rating que nos podríamos demorar todo un programa explicando que es un punto de rating, pero digamos que esa es la medición que tenemos, eso equivale en audiencias más o menos a lo que yo pongo ahí, entonces, por ejemplo, el 27 de mayo Caracol Televisión marcó casi nueve puntos de rating y eso es más o menos un millón ochocientas mil personas, ¿cierto? RCN con cuatro puntos de rating estaba mucho más abajo con... haciendo la matemática y al ojo serán 700 mil personas alrededor de eso, CMI estaba cerca a los dos puntos de rating y Noticias Uno también un poquito por encima del punto de rating con doscientas ochenta mil personas, ¿no? Esa línea se mantiene ligeramente con un leve descenso de todo el mundo, todo el mundo ha perdido audiencia en estos tres meses, tres meses son poco tiempo para medir el rating, ¿no? Pero eso le da una idea de dónde está cada uno de los cuatro grandes noticieros de la televisión abierta. Yo le voy a decir varias cosas sobre esas mediciones de IVOPE. Primero, que como le dije hace un rato, me parecen poco representativas de la realidad porque son muestras estáticas de muchos años que no reflejan los consumos y le voy a poner un dato, usted está hablando ahí que hay doscientas ochenta mil personas viendo el noticiero, en Periscope habitualmente hay ochenta y cinco mil personas conectadas viendo noticias uno por Twitter. Que son distintas, claramente. Que son completamente distintas, pero además voy a hacer un ejercicio este fin de semana para un poco en vivo probar y testear cómo están nuestras audiencias digitales, estamos en ese proceso. Lo otro que le quiero decir muy corto, nosotros somos una audiencia de nicho, entonces cuando usted mira ese universo global va a hablar de personas de todas las características, de todos los estratos y en todas las regiones. Cuando usted tiene un producto de nicho que sabe que además marca la agenda informativa de la semana, puede tener una tarifa premium, que es una estrategia comercial. Pero esos números a mí lo que me dicen es que todos los noticieros tienen audiencias de nicho. Werner, el mayor noticiero de Colombia que es Caracol que marque que tenga una audiencia de 1.8 millones de personas, 1.800.000 personas, eso es un nicho. No es el 46% que ve la novela porque son contenidos distintos, pero yo creo que el nicho al que se refiere Jorge es al de un periodismo independiente, distinto, crítico, que no es el habitual al que la gente está acostumbrada simplemente para darse un brochazo general de información, un periodismo con más análisis, un periodismo más agresivo, etcétera, y eso le gusta a un público especial y yo creo que ese es el nicho al que Jorge se refiere. Y no solo a un público especial sino que aquí hay una vocación que tiene que ir por encima de esas audiencias establecidas en Ivope, aquí hay un compromiso de informar cosas que otros medios no lo hacen y no quieren hacer, entonces, pues, la creatividad en la monetización de la que hablamos hace un poco, hace un tiempito, también es una responsabilidad, ahí sí, de este lado de las empresas, porque si usted tiene simplemente la estrategia de tratar de vender esos ratings, seguramente no va a encontrar una alternativa. Claro, y eso lo sabemos bien en este canal de cable que también es un canal de nicho. La comercialización de Noticias Uno hasta el año 2017 antes de la llegada de los socios a este nuevo modelo de canal estuvo siempre bajo nuestra responsabilidad y nunca tuvimos crisis de pauta y ya le digo, no estamos hablando de las pautas del gobierno, estamos hablando de las estrategias que siempre establecimos con los anunciantes. Pero venga, entonces, ¿usted cree que el problema de Noticias Uno no es un problema de rating? Claramente no, ni es un problema de rating ni es un problema de audiencia. Hoy estamos enfrentados a un problema de restricción de flujo de caja de quien ha venido financiando la operación que es Hemifermedia Group porque ahí hay un problema global. En ese mismo sistema de IVOPE el canal ha crecido cinco o seis veces, como le dije, estamos en el 12% o el 13%, pero si la pauta no tiene proporcionalidad con la audiencia, usted no tiene cómo financiar los contenidos y ese es el problema de la restricción a ese mercado que debía ser libre. A ver... Yo quería hacer una cosa sobre el tema de las audiencias que creo que es muy importante y no dejarlo como sin digerir un poco más. El IVOPE lo sufren, digamos, también los canales públicos regionales. ¿Por qué? Porque el IVOPE mide las principales ciudades del país y municipios aledaños. Son 17 ciudades. ese es el sistema que todos nosotros pagamos para la medición, ¿cierto? Y son cerca de mil aparaticos en todo. Creo que son mil doscientos en 17 municipios. Pero ese aparatico no está en Mocoa, ese aparatico no está en Leticia. No está en Pasto. No está en Pasto. No está en Popayán. Entonces, ahí hay personas que les gusta la independencia y la alternativa de Noticias Uno y también hay personas que les gusta la independencia o el tipo de contenidos que ocurren en los canales regionales. Y hay una cosa que es muy interesante que en el país no se ha hecho. Por ejemplo, la BBC. Una vez se dio cuenta que los sistemas de medición estaban alineados con las televisiones privadas comerciales, lo que hicieron fue montar un sistema de medición particular en donde ellos mismos se podían medir a sí mismos, que es un poco lo que entiendo también Jorge dice. Digamos, aquí sí hay unos crecimientos de audiencias evidentes. También tenemos unos indicadores de cara a Periscope Digital y acá lo único que vale de cara a los que pautan es el famoso IVOPE, que es obsoleto y a mi manera de ver ya anacrónico. No está midiendo nada. Pero a los que no les gusta IVOPE son los que no marcan bien. Pero yo le... Daniel, yo le... No, pero perdón. Yo le voy a hacer una pregunta. Me hubiera gustado ver en esa gráfica el rating de RedMás, el noticiero de esta casa. Claro, no, yo le decía ¿qué canal es de televisión? No, pero se lo voy a poner de la manera más respetuosa. Yo creo que ustedes tienen un nicho muy interesante porque han logrado llegar a una hora y a un público que quiere ver una perspectiva distinta de las noticias. Póngalo en el rating IVOPE. Y va y salga a vender el noticiero. Y no lo va a vender porque seguramente no va a estar ahí. Entonces, yo creo que esta es una reflexión absolutamente válida. Si no esta empresa que hoy nos está acogiendo, pues tampoco podría subsistir. Entonces, hay una necesidad de montar unas estrategias diferentes sobre la base de entender que no podemos estar bajo el monopolio de una medición que a mi juicio, y lo digo un poco con la experiencia, pero también con el consenso de la industria, no está reflejando los consumos. Aquí, Daniel, es importante poner sobre la mesa también el contexto del que hablábamos antes que es el de los anunciantes. La torta que bebíamos que es la que medimos nosotros tiene un tamaño. Sabemos que es mucho más chiquito que el tamaño real. si le sumáramos toda la pauta que se va a las plataformas. Y de cara a los anunciantes, de cara a los presupuestos de la publicidad, a los que financiaban el negocio tradicionalmente, hay que entender cómo estas discusiones los espantan. Y los espantan entre otras razones porque es que en ese mundo de las plataformas la medición es perfecta, es exacta. El que quiere venderle un producto a un nicho de mujeres de 18 a 30 años, ejecutivas, profesionales, que vivan en sitios urbanos, etcétera, se las tengo. Y les cobran sentados por la vista efectiva de la pauta del nicho al que va a dirigir. Y sobre todo esa sinceridad extrema va en contravía a la cantidad de carreta que les han vendido los medios y los gerentes de medios. Es decir, una revista que le diga a sus anunciantes el tiraje real de la revista. Dígamelo, no existe. La circulación siempre ha sido un secreto. La circulación es el secreto mejor inflado de los medios de comunicación, ¿o no, Jorge? Sí, obviamente cada quien defiende sus propios intereses y cada quien quiere demostrar que tiene una audiencia representativa. Pero para cerrar un poco la duda de si nos estamos yendo por rating o no rating, yo también quiero decirle que es un reflejo muy importante de nuestra audiencia la solidaridad que hemos tenido en tres días. Es decir, hoy me llamaron de esta plataforma de Change.org a decir, pusimos una meta de 150 mil mensajes de apoyo y la cumplimos en un día. Sí. Me dicen, queremos contarle qué significa esto para que usted lo potencialice y usted ha visto 16 o 17 columnas de opinión de gente que dice necesitamos Noticias Uno. Entonces, Jorge, pero usted ¿cuánto necesita? Es decir, su operación al año vale... No, varios miles de millones de pesos. Varios miles de millones de pesos. Lo que yo necesito es encontrar la manera de... La palabra monetizar puede llegar a ser ofensiva porque usted no monetiza a una persona. O sea, usted dice que monetiza a una audiencia y eso, digamos, filosóficamente es ofensivo. Usted tiene que encontrar la manera que valore esas personas que lo ven. Y seguramente en la ecuación que es medio y anunciante hay que buscar alternativas para que esos anunciantes entiendan que esas personas tienen valor para su consumo y para su opinión. Me voy a la pausa de todo eso para decir que tienen que soltar la plata porque si no se van a acabar los medios como los conocemos ahora mismo. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca hoy hablando de la crisis y seguimos hablando de la crisis hace cuánto y vamos hablando de la crisis de los medios. No, pero una crisis que en estos dos años ya ha reventado con despidos en más de cinco medios de comunicación. Antes de eso y tal vez aquí es donde está nuestra audiencia en redes sociales esto es Enredados. Nos enredamos con los memes, bastantes memes que dejó la visita de Ivanka Trump a Colombia y con una foto del ministro Botero que le ha dado la vuelta a las redes sociales. Imagen inédita de la reunión entre Duque, el ministro de Defensa e Ivanka Trump y en este corredor tengo prohibido jugar con el balón. Entonces mi nombre en femenino sería Ivanka y tu nombre en masculino Iván. Ministro analizando la defensa de los norteamericanos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacia dónde estaba mirando el ministro Botero? Nos vemos mañana con más Enredados. Estaba mirando los zapatos. Era un gesto es que las cámaras toman y iba para abajo. Hablábamos de audiencias, hablábamos de rating, hablemos un poquito de la narrativa alrededor de no solamente de la salida de periodistas la salida de noticias uno del aire en Canal 1 sino de la salida de periodistas en otros medios y es la de la censura estatal Y les hago la pregunta así, porque esa ha sido la acusación directa de que vamos para el fascismo luego de esta noticia. ¿Hay una censura estatal que está cerrando los medios de comunicación? ¿Está haciendo más difícil su negocio en Colombia? Pues a mí no me consta. El tema de la dependencia de los medios de la pauta, sea pública o sea privada, por supuesto siempre ha planteado un dilema y un reto en relación con la independencia editorial. Lleve eso por ejemplo a las regiones. A nivel nacional es mucho más fácil de manejar esa dispersión, pero en las regiones donde la pauta oficial a veces es la única que sostiene los medios, eso siempre ha planteado unos retos y unos desafíos enormes. Pero lo que nadie le puede negar a la prensa colombiana es que su independencia y su valentía en la historia de la Colombia de los últimos 30 años ha marcado una diferencia muy importante en lo que ha ocurrido. Defendiendo la democracia, poniendo la cara por la ciudadanía frente a las amenazas más grandes que ha habido en todo sentido, y eso se lo tenemos que reconocer a la prensa. Que haya habido circunstancias en las que se imponen eventualmente manejos, necesidades, etc., pues yo diría que eso es con natural al sistema. Pero el reto del periodismo es precisamente poder lograr con su relación con las audiencias, con la fortaleza de su marca, con la calidad de lo que informa, lograr estar por encima de esos cuestionamientos. La pauta oficial, y les tengo, la Fundación de Libertad de Prensa, la FLIPA, ha hecho una tarea juiciosa, y es difícil de ver más o menos cómo se ha repartido la pauta oficial en estos dos años. Esto es de 2016, 2017. ¿Puedo decir algo al respecto? Que es interesante ver qué están pautando. Porque una cosa es que pauten, y otra cosa es que estén pautando logros. Sí. Y que de pronto estén yendo, digamos, la campaña del alcalde Peñalosa, en su cierre ha sido absolutamente controvertida en la medida que está presentando una serie de logros a partir de unos recursos que también son del Estado, ¿no? Ineficientes, ¿cómo es que es? Ineficientes y impopulares. No, no me da idea. Esa plática se gastó mal. Es impopulares, pero eficientes. Pero, Daniel, a lo que dice Catalina es muy importante sumarle algo. Además de eso hay otro reto. No solamente qué es lo que pautan, sino cómo lo pautan y cómo lo publican los medios, que es el tema que está sobre la mesa como una discusión académica interesantísima, que es el de la pauta nativa o el del content marketing, que sin lugar de dudas es un nicho que todos estamos explorando, y no es nuevo, dicho sea de paso, siempre ha existido. Entonces, venga, entonces hablábamos que la torta más o menos al año es de un billón doscientos mil... No, eso ya bajó en televisión abierta, yo creo que va a estar cercana a los seiscientos cincuenta mil. Seiscientos cincuenta mil. En total, en la torta, la que teníamos en la primera gráfica, creo que estaba cercana a los dos billones de pesos. Y entonces, esta es de dos años. Esta es la acumulación de dos años de... No, no es toda la pauta oficial. Ahí tenemos la alcaldía de Medellín, que tiene más o menos el 25%, el 25% de quinientos mil son más o menos cien mil millones de pesos. Bogotá, el 19%. Fíjese que FICO ha gastado a fondo, ¿no? Bueno, y se compró un ministerio, parece. El Ministerio de Salud, el DAPRE, que es la presidencia de la República, y la alcaldía de Barranquilla, 13%, Barranquilla, una ciudad más pequeña, igual tiene una participación enorme lo de Barranquilla. Es decir, esto no es una cifra despreciable en la torta general de la pauta. A mí me gustaría ver un desagregado de eso, porque es que ponerla en una sola cifra sin saber si esto es impresos, porque, por ejemplo, el tema de impresos es un tema muy grande en esas inversiones. Usted ve los anexos de los periódicos y los anexos de las revistas, entonces yo no sé qué tanto es la televisión. El top tres de la alcaldía de Bogotá, lo recuerdo, eran Caracol Televisión, El Tiempo y RCN Televisión, excepto por El Tiempo, digamos, los dos canales de mayor audiencia. Tiene usted ahí casi la mayoría de la pauta concentrada ahí. Pero cuando usted trae una pauta oficial, ¿cómo es la relación con la sala de redacción? A ver, una precisión importante es que desde hace dos años y medio yo no estoy al frente de la comercialización, ni del noticiero, ni del canal. Pero le voy a poner el ejemplo antes. Y esto lo digo con orgullo, sabiendo que tenía una implicación financiera compleja. Jamás pasé la raya de la línea editorial. Si había el más mínimo conflicto entre grupo de periodistas y comercialización, siempre primó la línea de los periodistas. A ver, déjeme preguntárselo distinto para que no se luzca tanto. No, no. No, no, pero... No, no, pero... Si a usted, cuando usted vendía pauta, si los anunciantes le reclamaban a usted por el contenido editorial, más allá de lo que haya pasado con ese contenido. Si era un reclamo o había una... No, pero primero le digo que la ética y la dignidad no es lucirme. Esto es una cosa seria que yo he ejercido con 25 años todos los días de mi vida. Segundo, cuando un anunciante me hacía un reclamo, yo le decía esto, usted está en la libertad de no seguir. Pero sí le hacían reclamo a los anunciantes. No solo perdimos anunciantes y no solo recibimos reclamos, sino que perdimos anunciantes. Porque muchas veces ese anunciante tenía alguna implicación en un desarrollo periodístico. Esos son los gajes del quehacer diario de los medios. Pero esa discusión se está dando es porque es Canal 1 que representa la independencia. De pronto en otro caso estaríamos diciendo otra cosa. Digamos en el caso, por ejemplo, de los canales regionales y los canales públicos que dependen 100% del MINTIC o de las gobernaciones, pues digamos que la discusión es un poco más compleja. Y sí hay unas líneas que se... Pero en este caso estamos discutiendo noticias uno que en efecto... Acá no estamos hablando ni de RCN, ni de Caracol, ni del Tiempo. Sino de un noticiero que en la percepción de todos es un canal de la independencia. Jorge lo dice, cuando perdía anunciantes tocaba perderlo. Porque ante todo la línea editorial, hemos visto que otros han sacrificado la línea editorial. ¿Lo están haciendo? Bueno, no. Yo voy a ser igual de diplomática verde. Prefiero eso. Porque es que la decisión no es obvia. Y no es cuando usted, por ejemplo, está apretado de plata y le cierran el grifo de una pauta oficial o no oficial. La Flip dice, por ejemplo, que el Grupo Aval sacó la pauta y aquí usted me lo podría aclarar si es del Canal 1 o de... si la podía sacar del Canal 1 o de Noticias 1. No, a ver, una precisión importante. Como no he estado al frente de la comercialización, yo no tengo los datos de qué plata invirtió el Grupo Aval en los últimos dos años. Yo se lo digo como televidente de mi propio noticiero. Yo no voy a dar pauta del grupo. Pero no sé cuál es la razón. Si seguramente distribuyeron la inversión que antes hacían solo en el noticiero porque no había nada más en el canal sino Noticias 1 y CMY en otros programas. Y también es cierto que hay una reducción en las inversiones publicitarias de muchos anunciantes. Entonces, a veces la decisión es... y la discusión con la sala de redacciones. O le bajamos a esta discusión o nos toca cerrar el periódico, el canal, la estación, el noticiero. Es que la práctica tiene que ser otra si usted quiere ejercer periodismo independiente. Hay muchos estilos de periodismo. Yo nunca iba a la redacción porque entonces iba a sentirme absolutamente cohibido de saber si podía desarrollar una estrategia comercial o no. Ni ellos iban a ver cuál era mi estrategia comercial. Entonces, claro que había conflictos y había conflictos al aire. Y yo sufrí mucho en más de una ocasión viendo el noticiero cuando veo una pauta de un cliente sobre el cual había un qué tal esto. Y explicar que esa no es una estrategia perversa es muy difícil. Claro. Pero a eso nos sometimos muchas veces. Voy con usted. Déjeme, me queda una pausa de comerciales porque de eso vivimos. Hemos hecho varias pausas luego. Este programa de nicho tiene buenos anunciantes. Cuántas oficial. No sé. Yo no voy a ver las pautas porque en este canal tampoco tenemos esas discusiones. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Hablamos de la industria y del momento difícil que pasan los medios de comunicación, sobre todo los medios tradicionales, como este, que es un medio de televisión que se ve a una hora específica, en un momento específico. También me pueden ver en YouTube. También me pueden ver en Claro Video. También me pueden escuchar en Claro Música para que vea que de aquí estamos haciendo un intento importante por volvernos multiplataforma. ¿Usted venía con algo, Werner? Sí, yo quería llamar la atención sobre algo que ha repetido Jorge varias veces y que no le hemos parado muchas bolas. Y es que ha dicho y ha insistido en el compromiso que mantiene NTC con el periodismo y con el periodismo independiente. Y eso es un mensaje muy valioso en esta coyuntura porque esta crisis económica y de negocio y de modelo de negocio de la que estamos hablando, lo primero que cuestiona es eso, el compromiso. Porque es que detrás de este negocio, que más que un negocio es una misión, está es eso, el compromiso del periodismo con la democracia, con el Estado de Derecho, con hacer país, con hacer comunidad, con la cultura. Y es muy importante que esa búsqueda de fórmulas para sobrevivir esté incluso por encima de la concepción del negocio mismo. Ustedes decían en su introducción que finalmente esto es un negocio y que tiene que serlo. Yo creo que incluso hasta eso hay que cuestionárselo y hay que reevaluarlo en un momento dado porque en este proceso de ajuste y de experimentación en el que están atravesando todos los empresarios de medios para encontrar cuál es el modelo de negocio, lo único que no puede fallar es el compromiso con la información y con la ciudadanía. Y yo creo que sea un negocio, es importante porque lo hace autosostenible, porque ayuda a su independencia finalmente. Es decir, si el negocio no hubiera salido de las manos de NTC, Noticias Uno en este momento seguiría al aire. Pero eso sería injusto porque es que el modelo de negocio no permitía continuar como cuatro o tres concesionarios independientes. Hay que reconocer que en esa crisis en la que nos vimos abocados en el último periodo, hacia el año 2017, la alternativa sí fue juntarnos para tener una concesión más fuerte. Entonces, del otro lado, Noticias Uno no habría seguido al aire si no se hubiera unido a una concesión. Nosotros no podíamos pagar 137 mil millones de pesos que costó la concesión. Y sobre lo que usted decía, Bernal, yo le tengo aquí, es decir, y esto es importante tenerlo en cuenta detrás de Noticias Uno, no hay solamente un compromiso etéreo con la verdad, hay noticias y chivas importantísimas que han dado giros a la historia reciente de este país. Esta es una lista para nada exhaustiva. Entonces, tengo, Yidis Medina revela la historia secreta de la reelección en el 2008. Favorecimiento del entonces magistrado Henry Villarraga de la Judicatura a un coronel del Ejército investigado por falsos positivos. 2013. Fiscalía y la DIAN encontraron inconsistencias tributarias en las empresas de Tomás y Jerónimo Uribe. 2016. Exclusivo. ¿Cómo habla el uribismo en privado? En el 2018 no tendríamos la frase de una cosa es el gobierno y otra es el centro democrático. Y los hallazgos que el controller de la Ruta del Sol no se llevó a la tumba, que es sin duda la noticia, la investigación periodística más importante de los últimos dos años en Colombia. Esta es un poco lo que está detrás de ese negocio y de esta industria que ahorita está reinventándose. ¿Cómo para cerrar qué? ¿Para dónde va? ¿Qué hay que hacer para...? Yo creo que sí es importante en todo caso y creo que pasamos por encima del tema. Sí creo que es importante no porque sea el caso de Noticias Uno, sino porque ha sido un caso, digamos, que ha estado sobre la mesa y sobre el ambiente, no en esta mesa, sino en el país, el tema de la censura. Digamos, no podemos olvidar que han aparecido, digamos, unos otros independientes. Julián Martínez se fue, está Valeria Santos, está el ejercicio de la puya, está el ejercicio... Cuestión Pública. Cuestión Pública, la Liga del Silencio, incluso el presunto podcast, digamos, de nuevo, digamos, hay como unas alertas porque se están... Y es en esos espacios donde se está pudiendo, digamos, poner sobre la mesa algunos temas que en otros lados no se ponen. Por otro lado, sí creo, y estoy de acuerdo con Bernier y creo que es el momento de empezar a hablar de content marketing, es el momento de empezar a introducir nuevas audiencias, nuevos usuarios a unos consumos y creo que hay que incentivar y formar a los públicos a que paguemos por lo que queremos ver. Digamos, en esta mesa quienes estamos dispuestos a pagar para ver a Canal Uno de otra manera, alzo la mano. Muchas gracias. Creo que hay que incentivar como lo hace New York Times. Solo un dólar, vamos a ver. Y obviamente así funciona el mundo ahora porque necesariamente se reinventó. La publicidad ya no viene con los chorros que venía antes, entonces la gente que quiere ver un contenido que le gusta, ese grupo de nicho, puede pagar una plata y obtener la información que quiere. ¿Se van a ir para el cable? No, nos vamos para donde nos puedan recibir. Bienvenidos, felices de mirar una opción en el canal RedMás. Le mando la noticia a Gabriel Leal, que es nuestro nuevo gerente. Berner, para cerrar. Pues hay que reconocerle a los empresarios que están haciendo el esfuerzo por subsistir lo que han venido haciendo. Hay que reconocerle a los capitales, como decía Jorge, Hemisphere puso una plata para que NNTC estuviera con Canal Uno dos años más al aire, que solo no lo hubiera podido hacer. Muchos de estos grupos de los que estamos hablando con preocupación por los despidos, también son grandes capitales los que están haciendo esfuerzos enormes por sostenerlos. Pero si quieren sobrevivir y si quieren tener el negocio, además, el único activo respecto al cual no pueden transigir es la credibilidad. Y eso es lo que va a poner a prueba realmente censura, no censura, independencia o no, porque las audiencias de hoy en día no van a perdonar ese tema. Y si no nos apresuramos a poner por encima de todo la credibilidad y la confianza con las audiencias, no va a haber negocio ni va a haber periodismo credible. ¿Se acuerda de Saúl Cruz? Sí. Bueno, imagínese cómo iba a afectar nuestra credibilidad una declaración del Senado. El secretario del Senado. El secretario del Senado que sale en la plenaria y dice, he sido agredido por un camarógrafo de Noticias Uno. Y como en ese caso la suerte estuvo con nosotros, había un contraplano que mostró cuando el señor se agarró contra la cámara simplemente para minar nuestra credibilidad. Y allá sigue el señor Saúl Cruz en el Senado de la República. Les agradezco mucho a ustedes por estar acá y les deseo a ustedes toda la suerte y toda la fuerza para que se tenga que echar para atrás y rectificar ese titular que nos dio este fin de semana. Ojalá sea así. Muchas gracias, Daniel. A ustedes muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Gracias por ver el video.